Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas? Sean bienvenidos al tercer capítulo de análisis de la selección argentina. El tema de hoy, el gran tema de hoy, felices, felices de anunciar, de que Alejandro Garnaccio fue convocado por Leonel Escarón y por los amistosos de la selección argentina que se vienen en este mes de marzo. Así es, Garnaccio, el bichito, la joya del Manchester United, va a jugar en la selección nacional. Increíble, increíble lo que crece esta selección, que hemos pasado de tener jugadores argentinos a que los jugadores que no nacieron en Argentina, pero tienen familia argentina, quieran jugar con nosotros. El campeón del mundo atrae a todo el mundo, justamente. Y Garnaccio no fue la excepción, porque atrae a propios extraños, jugadores que hasta hace un año no se sabía quiénes eran, que estaban en divisiones inferiores de clubes de Italia, de España, como los hermanos Carboni, como en este caso Garnaccio, como Nico Paz. Bueno, es el turno de Garnaccio, Escarón y presentó la lista de 35 convocados para los amistosos frente a Panamá y frente a Curacao, y el bichito va a estar ahí. Después de todo lo que se habló, que ya vamos a estar contando cómo fue toda la historia, cuántas posibilidades hubo de que juegue para España, finalmente Garnaccio va a jugar con Lionel Messi y con la Escaroneta, con los campeones del mundo. Ya es uno de nosotros. Señores, si les gusta tener clases y videos, analizando el presente y el futuro de la Escaroneta, de la selección nacional, como siempre te pido que te suscribas, que le des like, activa la campanita para que Análisis de Anfilenio, con esta sección nueva de análisis de la selección, siga creciendo más y más. Ahora sí, sin más, vamos a analizar y a contar los 35 seleccionados de Escaloni para los amistosos de la selección. La lista la conforman los arqueros Franco Armani, Jerónimo Rulli y Emiliano Martínez. En la defensa, Juan Foyt, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nehuen Pérez, Germán Pesela, Cristian Romero, Nico Tamendi, Lisandro Martínez, Nico Tagliafica y Marcos Acuña. En las líneas de volantes, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Enzo Fernández, Máximo Perrone, Ezequiel Palacios, Rodrigo de Pol, Facundo Buonanote, Tiago Almada, Gio Lochelzo, Alexis McAllister y Ángel Di María. Y en la parte de delanteros, Ángel Correa, Emi Buendía, Valentín Carboni y Lionel Messi, Pablo Dybala, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Alejandro Garnacho, Nico González y Alejandro Papu Gómez. Debe ser la lista con Mahjampan que ha traído Scaloni. Una lista con los 26 campeones del mundo, con algunas vueltas, como Gio Lochelzo, como Emi Buendía, como Nehuen Pérez y las grandes sorpresas. Lautaro Blanco, Máximo Perrone, que todavía tuvo pocos minutos en el City, Valentín Carboni, que poco a poco también va sumando minutos en el Inter y como no, Alejandro Garnacho. La verdad que es increíble. No esperamos en tan poco tiempo, un año y medio, luego de ganar la Copa América, que esta selección, que luego sería campeón de la finalísima, campeón del mundo, tuviera esta camada de jugadores. Y si no viste el video anterior hablando de que la escaloneta es mejor que la de 78-86, dicho por Rodrigo De Paul, yo creo que hay una razón que es importantísima y que es innegable. La escaloneta no terminó y se puede decir que recién comienza. ¿Por qué? Porque la cantidad de chicos que se están sumando, más los convocados que ya venían del Mundial, que fueron campeones, más las vueltas de Gio Lochelzo, Buendía, Pérez, se puede decir que la escaloneta tiene para 5, 7 o tal vez 10 años más. Es una cosa impresionante. Jugadores que hoy tienen entre 18 y 21 años, como Garnacho, como Perrone, como los hermanos Carboni, como Nico Paz, que no fue convocado, pero que es un gran Mundial Sub-20. Y otros que van a tomar la batalla seguramente en los próximos años, como Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Acuña. Y también hay que olvidar a los que están más arriba y que esperemos que puedan seguir estando, como Lionel Messi, Ángel Di María y Nico Tamendi. Es una selección que tiene un mix entre experimentados, que hoy se sienten jóvenes, más jóvenes que hace varios años, y que se sienten a gusto, en especial Lionel Messi. Y otros jugadores que vienen con hambre de gloria, como el caso de Garnacho, y ya todos los que nombramos. Va a ser una selección que seguramente va a pelear por la Copa Pérez 2024, y que si todo sale bien, va a ser de los grandes candidatos en el Mundial 2026. ¿Pero por qué el título dice Garnacho es argentino? Bueno, porque se ha hablado mucho. Garnacho estuvo muy cerca, o por lo menos hubo tratativas en sus últimos tiempos, de que pueda ser parte de la selección española de fútbol, de la federación. Y claramente Scaloni hizo su jugada para que Garnacho pueda estar. Se dice que lo llamaba siempre, que lo llamó después del título con United. Lisandro Martínez también tuvo mucho que ver en que Garnacho pueda jugar para Argentina. Entonces creo que fue un trabajo de hormiga de todos. Cada uno puso su granito de arena. Pero yo creo que Garnacho, si él se sentía argentino, nunca debería, o por lo menos tendría razones para dudar, de vestir la camiseta de la selección nacional. Porque la selección española, sin desmeritar lo que logró, que fue un Mundial, a mi gusto, con una de las mejores selecciones de la historia, el tiki-tiki, yo creo que eso ya se terminó. Es una federación española que está en construcción, que es verdad, tiene buenos jugadores como Pedri, como Gaby, como, bueno, en su momento también Ferran Torres, Renzo Fati, que han bajado un poco el nivel, Erick García, Busquets, que sigue ahí todavía. Pero la verdad, que es una selección que está encontrándose, que no hizo un gran papel en el Mundial, y yo creo que hoy la selección, con todo lo que tiene, con todo lo que puede promover, con todo lo que puede darle, creo que es mil veces mejor. Es una selección que es verdad, en su momento ganó el Mundial 2010, ganó la Eurocopa 2008, antes ganó la Eurocopa 2012, pasando todos por arriba. Nadie decía que no era la mejor selección del mundo en ese momento, pero se terminó. Hay que aceptar que se terminó, y que hoy la selección nacional de Argentina está muy por encima, y además tiene jugadores que seguramente van a pelear los próximos campeonatos internacionales. Ahora sí, pasamos a lo que vienen a buscar, la historia de Garnacho, hoy jugador de la selección argentina. La nueva joya que tiene Lionel Scaloni, y que va a tirar paredes junto a Lionel Messi, esperemos el próximo 23 contra Panamá. Nacido el 1 de julio de 2004, el juvenil de 18 años empezó su carrera profesional en el Getafe, siendo muy joven. Su talento innato era oro para los ojeadores de todos los clubes de España, pero finalmente fue el Atlético Madrid el que apostó por él en 2015 con solo 11 años de edad. Fueron 5 años en donde el joven Garnacho jugó en las divisiones inferiores del colchonero, hasta que en septiembre de 2020, el Manchester United decide efectuar la cláusula y llevarse a la futura promesa que en ese momento era español. Su debut profesional se daría el 28 de abril de 2022 en un empate 1 a 1 frente a Chelsea, reemplazando en ese momento al brasileño Anthony. Luego vendrían meses difíciles para Alejandro, quien según los referentes, en este mundo del fútbol tan cambiante, donde un día sos el mejor y al otro la gente se pregunta cómo llegaste a primera, a Garnacho dicen se le subió el ego, y por eso dejó de jugar varios meses, lo cual no cayó bien en el entorno del jugador, pero como se dice en criollo, se la bancó y siguió trabajando el doble para volver lo más rápido posible. Así fue que a fin de año, apadrinado por Casemiro y por Cristiano Ronaldo, volvería a las canchas. Su primer gol sería el 3 de noviembre de 2022, frente a la Real Sociedad por Europa League, convirtiéndose además en el jugador más joven con 18 años y 125 días en convertir en competencias europeas, superando al gran George Best. Hasta ahí la joven y corta historia de Garnacho hasta ahora en el fútbol, una de las máximas promesas del fútbol mundial, una carrera corta como decimos pero explosiva, porque como contábamos arrancó muy joven en el Atlético de Madrid, en un grande de España, luego pasaría a United, tendría un chispazo ahí con los referentes, con el entrenador, por como decimos, un jugador que tiene mucho ego, se nota la cancha, se nota que quiere aparecer siempre, que quiere ser la figurita, lo cual ahora en la selección seguramente se le van a bajar ciertas apreciaciones sobre cómo portarse a la selección nacional y yo creo que lo va a entender, porque es un jugador que ha madurado bastante, que hay que recordar, tiene 18 años nada más, tiene 18 años, los 18 años la mayoría de las canonitas no estaban ni siquiera en primera división y Alejandro Garnacho ya juega en la primera, el United y le dio el otro día con un golazo, la victoria al equipo red frente al West Ham, es un jugador que no tiene techo, por eso Scaloni hizo un trabajo increíble, puede traer esta calidad de jugadores hoy en la selección y esperemos que reingan, al igual que todos los otros, como Perrone, como Bonanote, como Blanco, más todos los que hoy son campeones del mundo, como siempre les digo, me gustaría ver tu comentario, qué te parece esta nueva lista de Scaloni frente a Panamá, frente a Curacao, es verdad que son amistosos, que se le había dicho a Garnacho que querían que fuera una piedra angular junto a Pedri y Gaby para la Eurocopa que viene, que ya arrancaban ahora las iluminatorias, pero finalmente Alejandro decidió jugar para Argentina, siguió la sangre de su madre, que es Argentina también, entonces estamos muy pero muy contentos de encontrar con él y esperando que por lo menos tenga algún que otro minuto frente a Curacao o frente a Panamá. Como siempre les digo, si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita, estamos ya muy cerca de los 1.400 suscriptores, queremos seguir creciendo y si les gusta esta sección de análisis de la selección argentina, como siempre, háganmelo saber ahí en los comentarios. Nos estaremos viendo cuando haya un nuevo debate de la selección, noticias, lo que sea, partidos, justamente frente a Panamá el 23 y luego el 28 frente a Curacao, análisis de la selección estará ahí. Yo soy David Sienzuc, te mando un gran saludo, será hasta la próxima, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!